Cuando nosotros vemos las gestiones que hemos venido teniendo con el gobierno nacional, con los diferentes ministros, con los diferentes sectores productivos e industriales de la provincia de Tucumán, y en las negociaciones que hemos venido haciendo y gestiones con las autoridades nacionales, yo diría mayoritariamente hemos tenido una respuesta positiva. A tal punto que estaban todos escritos y están escritos en el dictamen de mayoría. Entonces, como el gobierno nacional cumplió con los pedidos de la provincia de Tucumán de cumplir y sostener nuestras actividades que dependen de nuestra economía, que dependen de nuestra fuente de trabajo, que dependen de la actividad económica de la provincia de Tucumán, nuestro diputado, que está en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, firmó el dictamen de mayoría. Se sacó el artículo 59 que eliminaba la ley del azúcar, se bajaron las retenciones de la actividad citrícola, y en ese dictamen que firmó Agustín Fernández está un avance importante del bioetanol. En ese dictamen también está la firma de los diputados por Tucumán, que son de otros espacios políticos, pero también salieron a firmar el dictamen de mayoría en apoyo a nuestras economías regionales. Que esto va más allá de la política partidaria, esto va más allá de las divisiones que podamos tener en lo personal o en lo político. Con la experiencia que hemos adquirido en hacer todas estas gestiones, hemos decidido los tucumanos tener un bloque propio en la Cámara de Diputados de la Nación. Que si bien lo hemos invitado a los 5 diputados nacionales, de los cuales aceptaron 3, y respetando la posición y decisión de los otros 2 diputados, con el compromiso de ellos, que desde su lugar, desde afuera, van a acompañar en todo lo que tenga que ver en ayuda o colaboración o defender los intereses de la provincia de Tucumán. Por eso yo quiero agradecer públicamente hoy a Elia Mancilla, nuestra diputada nacional, a Gladys Medina, nuestra diputada nacional, y a Agustín Fernández, primero, por firmar el dictamen de mayoría, que es el único instrumento en la Cámara de Diputados de la Nación, por el cual se dan los cumplimientos a los pedidos y planteos que hizo la provincia de Tucumán al gobierno nacional. Porque nuestro bloque de 3 miembros vamos a trabajar de manera de interbloque con el resto de los bloques, inclusive con el bloque Unión por la Patria, con los bloques de la oposición. Es decir, que Tucumán va a tener un bloque propio que va a defender directamente los intereses de la provincia. Cámara de Diputados